Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? Bienvenidos a Indragimover, bienvenidos a Lamentum de nuevo. Muchísimas gracias por pasaros por este pequeñísimo rinconcito de YouTube. Aquí lo dejamos, en la piel de Víctor, buscando a Lisa en esta locura de mansión que se ha convertido Grau Hill. Y lo habíamos dejado en el sótano, encontrando la sala tranquila, la sala segura del sótano, con esta musiquilla tan Resident Evil, ¿no? Tan Código Verónica, como yo decía ayer. Y, ah sí, teníamos que ir a la sala esta donde estamos, que está la interrogación, que estamos en el laboratorio. A ver esa sala enorme que hay justo al lado, que tiene pinta que va a haber bichillos, con nuestro cuchillo, nuestro farol, y a ver qué pasa. Realmente... a ver si... no sé. A ver qué vemos, espérate. Lo primero. Vale. Vale, vuelven a ser estos. Vuelven a ser estos, así que podemos hacer más o menos la misma jugada. Aunque sabemos que se empiezan a mover, llegado el momento. Vale. Parece que correr da igual, ¿eh? Bueno, bichos distintos, espérate. Esa masa de ahí igual no se mueve, ¿no? ¿O qué? Vale. Vale, quiero ir hacia arriba. Parece que no brilla nada, pero quiero ir hacia arriba. Si puedo... porque es que ya os digo, la pieza esa de lo de umbra, lo que decíamos ayer, no tiene que estar aquí, espero. Vale, aquí no hay nada, tío. No sé si... si ese se mueve, a lo mejor hay algo ahí detrás. Vamos a ver el otro lado. También te digo que la sala no tiene arquitectónicamente sentido, ¿verdad? O sea, no es así. No puede ser así. Según el mapa, digo. No. No sé. Bueno. A ver, aquí arriba... Ahí hay uno moviéndose, me ha aparecido. Vale, igual... Me lo ha aparecido a mí y ya. Por arriba. A ver, también estos... Estos, por ejemplo, con los lucecitas verdes y tal, igual debería matarlos. A lo mejor influye en los otros. Vale, no he dicho nada. Iba a decir, igual influye en los otros. La luz a ti te da lo mismo... ¿Esto es una? No sé qué era eso. Vale, vale, vale. Espera, espera, espera. Esta sala es imposible. Por cierto, esto se para cuando... No, 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 no se para, ¿no? ¿O sí? Vale, sí, sí, que se... Joder, qué susto. Digo, a los souls, tú, que no se para cuando miras el mapa. Vale, vale, la sala en el mapa aparece así, pero no tiene sentido arquitectónico. Eh... Brrrr, vale. ¿Qué hago? Recoger tinta, claro, ¿por qué no? Vale, la luz parece que da igual, correr parece que da igual. Esto no es que me esté escondiendo. Nada, tú, aquel me sigue como que me quiere mucho, ¿no? Recoger una ganzúa, claro que sí. No se cansa, ¿eh? Y este no se levanta. ¿Por qué se levantarán entonces? A veces sí y a veces no. ¿Qué tienes tú? Vale, vale. Esto era lo que veníamos a buscar. No, no quiero luchar contigo. Mucho menos con el cuchillito que llevo. O de los sonidos que hace... Oh, Dios. Oye, ¿me ha...? No. Me ha dado la sensación, digo, ¿me ha envenenado o algo? No. Los sonidos que hacen los que están ahí... Los otros, los planos, planos... Da muy mal rollo. Me recuerdan a un anime. Pero... Si... Sí, supongo que si hablara de... Porque me recuerda sería spoiler, así que me callo. Pero me recuerda a un anime. Eh... Vale. Bueno, al menos hemos descubierto que corretear podemos corretear. Esto al final no es nada, ¿no? Bueno, es como una jaula o una tal, pero... Aparentemente no es nada. Bueno, yo tengo lo que vine a buscar. O sea, en verdad lo que quería encontrar. Y encima tengo una ganzúa, así que... Maravilloso. Y por supuesto no me voy a pegar con esos bichos, claro. Obviamente. Obviamente. Vale, a ver. Esto para allá. Bueno. Lo he hecho mal porque voy a guardar. Lo he hecho mal porque voy a guardar. Eh... Pa, 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 pa... Esto... Bueno, esto... Espérate. Esto para acá. Voy a juntarlos. Voy a hacer rollo spray de Resident Evil, ¿no? Vamos a usarlos poco a poco. La ganzúa me la quedo, la llave me la quedo, las tenazas también. Es que no sé. No me acuerdo. Porque yo ahora voy a subir para arriba. Las ganzúas eran en el ala derecha arriba, ¿no? En el piso 1. ¿Puede ser? Y la zona de... O sea, la sala de umbra... Es sala segura. Está en verde. Así que igual hay baúl allí. Confiemos en que sí. Vale. En principio voy a ir arriba. Voy a ir al ala derecha. A ver qué pasa. Supongo. Entonces... Esto voy a dejarlo. La ganzúa me la llevo. Lo demás me lo llevo. Vale. Vamos a mirar... Bueno, voy a guardar y vamos a subir por la puerta por la que yo no quería subir. A ver si el tío de arriba colgado se cae. Ahora, aquí el problema es que entiendo no sé cuánto tiempo aguantará esto sin enemigo. Iba a decir, igual sale otra vez el enemigo que había aquí. No parece. A ver, vale. Este tío no parece que vaya a caerse. Por ahora. Vale. No, parece que por ahora no se va a caer. Se caerá en el peor momento, seguro. Y yo quería ir por aquí. Porque me suena que por aquí había una habitación con dos ganzúas para poder usar. Pero no me acuerdo cuál. Por aquí sí que está el otro, ¿eh? Eso es verdad. Que no sé si intentar cargármelo. Debería, probablemente, ¿no? Intentar quitarmelo de en medio. Vale, esto era la sala segura. Nada. Y parece que te tienes que acercar bastante para que te vea. En principio sigo sin tener nada que colocar allí como intercambio. Porque supongo que el cuchillo no sirve. Porque no sirve, ¿verdad? Es un poco más lento, pero claro, más rango. En fin, lo normal. Pero nada. Por ahora, por ahora, cuchillo, tú. A ver, tú, colega. Voy a intentar quitarte de en medio, va. Ven para acá. Es que realmente estamos en lo de siempre. Pelear me da algo, tío. Es que si pelear no me vale para nada, ¿por qué me voy a arriesgar? No tiene sentido, ¿verdad? No tiene sentido. Sí, pensaba que era por ahí, pero no era por ahí. Porque es donde yo digo es arriba, claro. O sea, es por las escaleras. Que aquí lo mismo. Ahora es barra libre para enemigos, supongo. Como no sé qué habitación. Esta habitación me sigue dando muy mal rollo. Esa habitación igual debería hacerle una foto o algo. Porque a lo mejor, no sé. O sea, una pista rollo los colores de los cubos que pone papá o algo así. Aquí estaba la niña. Vale, ahí había... No es esta la habitación que yo decía. Claro, y aquí es que abrí. Aquí sí que abrí, ¿no? Entonces igual es a la izquierda. ¿Puede ser? Esto era el baño. Esto era mi habitación, que no había nada en principio. Aquí estaba este. Y creo que no había nada, ¿no? Que coger ni nada. ¿No? Oh, va a dar, colega. Gracias. Que tampoco sé si pasará algo... Bueno, por cargarte a... A algún enemigo, yo que sé. Lleva como en una traje rosa o violeta, ¿no? No me acuerdo cómo iba vestido. ¿Cómo iba vestido Steinrotten? No me acuerdo. ¿De rojo, creo? No, no estoy seguro. No, rojo era el cuadro de la escalera. Vamos a ver por la izquierda, a ver si es ahí. Este es el problema que voy a tener, lógicamente. Como siempre, en estos juegos es... Eso, ¿qué leches? ¿Dónde leches vi lo que vi? ¿Dónde vi lo que vi? Pues no me acuerdo. Al desván no subí... O sea, subí, pero no lo registré. ¿Dónde lo registré? Usar objeto. ¡Ah! Que es que está colgando de la cuerda. Claro que la cuerda que le voy a dar al de abajo es esta, tú. No había caído en eso, loco. Vale, claro, claro, claro. Qué idiota. No había caído en eso. No había pensado en mirar arriba, claro. Vale, pues para arriba no voy a ir. ¿Dónde vi eso? ¿En el sótano, entonces? Bueno, vamos a ir a por la cuerda ahora. Y total, como tenemos que bajar al sótano, a darle al tío la cuerda. Bueno, hacerlo de umbra. Y la cuerda queda en el suelo. Vale, no te tengo que matar, pero te voy a matar. Aunque me estoy... Empezando a poner muy chulo. Luego pasará lo que pasará. También es verdad que me mola lo de darle un golpe y que creo que si está haciendo el ataque, le corto su ataque. Pero ahora él ha sido más rápido que yo. Vale, aún así estoy empeorando, pero no mucho. Vale. Vale, me quedo con la cuerda. Puede ser... ¿Puede ser aquí? Estaba nuestro colega el muerto. Vaya, hombre, uno de estos. Qué poca gracia. Es que con estos no sé si quiero pelear, la verdad. Con el cuchillo, creo que no. Aquí en el comedor... Estaba lo de la chimenea... Vale, era aquí. Era aquí. Voy a abrir la de la derecha primero. No podemos abrir una. Vale, lauda no entero. Pues me lo quedo. Entiendo que esto... Bueno, no paso. No voy a intentarlo. No voy a hacer que combine dos enteras y aquí un gasto inútil. Vale, la llave enorme y las que estas siguen la cuerda. Vamos a ir a por lo de umbra, que lo tenemos al lado. Y con la foto guardada y las piezas que creo que hay ahí. Creo que hay ahí. Bueno, bueno. Eso sí que no me mola, ¿eh? Lo de que salgan de la nada, tú me... Vale, sí hay baúl. Vale. Es que quiero oír la de Código Verónica, ¿eh? Empieza a sonar y me la pongo ya en la cabeza, tío. A ver, la cuerda... Te la doy luego. Esto para adentro. Para mí... Para mí... Bien. También. Y yo voy a seguir cabezón y voy a seguir llevando esas dos por ahora. A ver. Tum, 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 tum. Adiós. Ha vuelto ahí loco mi mando del siglo pasado. Darme un segundo que mire la foto. Que la tengo guardada aquí, ¿verdad? A ver. A ver. A ver. Según lo que veo aquí... Necesito... La... A, 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 A... Esta. Ahí. Luego la M... Luego la M... Es esta, creo. La B... Ah, no. La B es esta. Perdón. La B es esta y entonces la otra es... Esta aquí. Esta aquí. Y esta aquí. Puede ser. Vale. Y descansó la chimenea. Vamos a ver qué tenemos de premio. Ah, es un pasadizo. A lo mejor es la manera de llegar a... El despacho. ¿Dónde está B esto? Puede ser. Porque está encima. No lo sé. A ver. Porque yo ahora no tengo dónde... No sé dónde estoy, claro. Vale. Llámalo pasadizo. Llámalo... Cámara de los horrores. Cuando la casa es normal. Ahora es... Una habitación random normal. Como cualquier otra. Vale. No me gusta nada. Como suena la música. Oh, Dios. Debería... Es que eso no suena bien. Debería ir a llevar la cuerda al hombre, ¿verdad? Antes de seguir metiéndome por aquí. ¿Qué demonios es este lugar? Parece algún tipo de cárcel. Ah, vale. Tiene sus propias zonas y todo. Qué bien. Arañas. Con lo que yo odio las arañas, loco. Eh... Me voy abajo. O sea, antes de seguir por aquí me voy abajo. Me voy al tío de la cuerda por lo menos para... Eh... Prefiero, prefiero ir a por el tío de la cuerda primero. Porque... Porque es lo único así que me suena pendiente, pendiente. Así que venga, va. Vamos, sí. En verdad llegamos en un momento. Vaya. No me acordaba de... No me acordaba de estos. A ver. Vamos a intentar pasar corriendo. No me acordaba. Pruebo a... Es que no sé. Tú. ¿Cuándo atacas? Vale. Bueno, nada. Podría pillarle el ritmo para atacarle, pero total, ¿qué más da? Vamos ahora para abajo. Vamos a darle a este tío una cuerda, a ver si nos ayuda, antes de ahorcarse, porque sabéis, como yo, el colega se va a ahorcar. Eh... Estupendo. Os veo ahora. Igual se me ha olvidado algo, ¿no? Como veis, estoy haciendo la tontería que no quería hacer. Y que me va a costar casi que me maten. Bueno, vamos a hablar con el tío primero y luego ya veré. O sea, gastaré un laudo a lo entero y listo. O esperaré a que me dañen un poco más. Pero bueno, quería probar a ver si eran infinitos los ataques con el cuchillo. Tampoco. Pero supongo que no es lo recomendable, entiendo, ¿no? Te he traído la cuerda. Ahora dime cómo puedo entrar en el despacho del conde. Por fin podré salir de aquí. Está cerrada por dentro. Ya está. No me dice nada. Se ahorca y punto. O bueno, por fin podré salir de aquí, igual. Hasta sale por un... Bueno, no, estoy en el sótano. Igual sale por una ventana, pero estoy en el sótano. Así que me da que no. Vale, pues gracias. Supongo que en algún momento podremos entrar en esa sala y ver lo que ha pasado. Vale, pues... Pues nada, toca ir a la zona sin mapa, ¿no? No se me ocurre... Ah, vale, te iba a decir, no tengo puesto el cuchillo. No se me ocurre nada más, creo. Porque lo del... A estos los intento atacar o paso. No sé, paso, ¿no? Si no se levantan. Ah, 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 el comedor, el arma... Sí, yo creo que sí, ¿no? Que no queda otra. Todos los laudanos que tengo son completos, ¿verdad? Sí. Vale, voy a llevarme dos, porque uno lo voy a gastar en cuanto me rocen. Confiando en que eso todavía no es toque mortal. Debería guardar, pero no lo voy a hacer. Vamos adentro, va. A ver. Fuimos hacia arriba, porque hacia abajo había unas cadenas que daban bastante miedito, ¿no? Si voy hacia abajo... Ahí hay unas cadenas a la derecha, ¿no? Ah, no, es una... Huerta encadenada, parece, con un simbolito de corazón, casi. Joder, me recuerda a Lisa Trevor. Los que sepáis de quién hablo, entendéis de qué hablo. Pero creo que es de ahí dentro. Ah, bueno, no hay varias, iba a decir. Creo que es de ahí dentro. Debo ir a las cadenas. Pues este sitio es enorme, ¿eh? Tenía aquí mazmorras para dar y regalar, el amigo. Vale, allí... Un hueco de no sé qué. Es algún tipo de mecanismo. Tal vez pueda insertar algo para que gire. Para subir y bajar la escalera a esta, ¿o qué? Una escalera, pero está demasiado alta. Puede que haya algún mecanismo que lo haga descender. Vale, necesito como una especie de... Sí, de... Válvula o de... Manivela o algo así. Muy bien, lo repito, ¿eh? Muy bien la musiquilla, tío. No me apasiona esta, porque está poniendo tensión. Pero me gusta la música del juego. Vale, estos están cadáveres colgando. Solo colgando. Esa es otra. Como ponga el cuchillo no veo un carajo, ¿no? No veo un carajo como ponga el cuchillo. ¿Qué dices? Ya empezamos con niños llorando. A ver, ¿eh? Niños llorando, no. Vale, solo es decoración. Pero el niño llorando ese... No me mola. No te cabrees tú, encadenado. Vale. Voy a confirmar que tengo la vida ahí. Vale, aquí abajo, si me acerco... Realmente no veo nada con lo que hay interactuar en ningún sitio, excepto la manivela de las escaleras, ¿no? Sí, ¿no? Porque esto es el camino inicial, otra vez. Ah, que esta puerta está sin... Espérate. Este es el inicial, ¿no? Sí. Vale, a ver esa puerta que está sin encadenar. Vale, ¿qué tonterías? ¿Dónde me metí antes? Soy idiota. No me acordaba, loco. Y las arañas, claro. Uf. Niños llorando, arañas. Joder, es que es el 100%, ¿eh? Lo tiene todo. Ah, ¿esto puedo...? Anda. Claro, si usas esto, como arma, pues levanta, ¿no? Alumbra un poco. Mola. No quiero pegarme con una araña asquerosa, gigante y... Y voy a tener que hacerlo y no quiero. Y va a salir de ese agujerísimo de ahí. Vale, ya veis la manivela, ¿no? Cogerla y correr... Buena, planazo. ¿Qué es lo que intentaba hacer el tío este aquí, oh? Aparte de... Porque entiendo que... Estos monstruos son todos experimentos o algo así. Y todo con niños. Aaron, cuatro años, pelo castaño, ojos verdes. Tiene miedo a la oscuridad y no para de gritar. Rachel, cuatro años, pelo rubio, ojos azules. Muy debilitada por la falta de alimentación adecuada. Aún así se niega a comer. Mary, tres años, pelo castaño, ojos verdes. Todo críos, tú. Buah, mal rollo. Vale, a ver. Quiero pillar esto y salir corriendo. Debería moverlo. Ah, no me lo quedo. No me lo quedo. Y lo puedo volver a... A toquetear. Bueno... Mamaraña, tú. ¿Quién está ahí? Nadie. Bueno, no parece agresiva. De primeras. Ya habré activado o desactivado, no sé. Ah, Víctor. Vaya. Si somos íntimos o algo. Eres tú. Pensé que habías muerto. Vaya, hombre. ¿Y tú quién eres? Dios mío, ¿quién eres? ¿Cómo sabes mi nombre? ¿No me reconoces? He cambiado, Víctor. Lo sé. Todos nosotros hemos cambiado. No sé quién eres. Aléjate de mí. He de encontrar a mi esposa y salir de este lugar de pesadilla. ¿Tu esposa? Se llama Lisa. Puede que esté en peligro. Tengo que seguir buscándola. No te vayas. Espera. La niña ha intentado acercarme a ella, pero huye de mí. Joder, como para no, tú. Si pudiera atraparla, podría arreglarlo todo. Vale. Es que estoy intentando pensar... No, al principio del juego parecía todo real, ¿no? No había nada extraño hasta que llegamos a la mansión. Pero sí parece que hemos pasado aquí el tiempo suficiente para que todos los que había aquí que habitando, que, bueno, me han cambiado a mucho peor. Vale. La loca esta dice que la niña, si la consigue, puede arreglarlo todo. ¿No lo recuerdas? No, no me acuerdo. Todo está relacionado con ella, Víctor. Ayúdame a encontrarla. Es verdad que ella, cuando la vimos, la niña, si entiendo que se refiere a la que lloraba que le dimos la muñeca, que iba vestida de negro, parecía muy normal. Comparado a todo lo que estamos viendo en la mansión, entonces... Ella parecía que estaba bien. ¿La has visto? ¿La has visto? Vi una niña... Uff. Vale. Entiendo que eliges... Bueno, elecciones. Eh... A ver. De primeras, no debería fiarme de esta señora, pero tampoco desconfío tanto. Pero claro... ¿En qué me baso yo para...? A ver, solo me ha preguntado si la he visto. Venga, sí, sí la he visto. Bueno, he visto una niña. Eh... ¿Puedo...? Corro. No me deja responder. Espérate. Espérate. Vale, es que no quiero... Estaba muy cerca y no quiero atacarla sin querer. Eh... No, es... No, es... Si la he visto... ¿Qué pasa? Que no soy capaz de ir a la respuesta, tú. A responder. No me deja. Vale, con el ratón, sí me deja. Pues lo hacemos con el ratón. Creo. Espérate. Vale, a ver. Si la he visto, responder. Sí, he visto una niña en la planta superior. Le di una muñeca. Vale, es la que estaba detrás del tal llorando. Lógico, viendo todo lo que hay alrededor. Bueno, habrá que ver también quién es la niña y de dónde sale. Me pareció que se dirigía al ala oeste de la mansión. Estoy haciendo bien, tío. No lo sé. A lo mejor no debería decirle nada. Ahora ya es tarde. Bueno, qué más da. Mary. Tal vez pueda... Mary. Tal vez pueda atraparla. Mary era uno de los nombres de la lista de atrás, ¿verdad? Quizá aún pueda arreglarlo todo. No lo sé. La cara es de mal rollo. Pero igual en verdad quiere hacer algo bueno. La señora esta, loca, medio muerta, yo qué sé. Vale, no. Igual no. Igual acabo de mandar a la niña. A ver. Mary estaba aquí, ¿no? Mary. Tres años. Pelo castaño, ojos verdes. ¿Qué hago, tío? Le he dicho a la loca esta araña asquerosa. ¿Dónde está la niña? Creo que he hecho mal. Pero bueno, ya da igual. Ya da igual. Vale, lo que hemos cambiado de la manivela a esta. ¿Habrá hecho algo con las puertas cerradas? ¿Habrá hecho algo con la escalera del fondo? ¿Habrá hecho algo en otro sitio? No sé. ¿Qué es eso, tío? Eso no estaba ahí. ¿Qué es esa cosa, loco? Joder. Bueno, lo que me faltaba. Bueno, tú, Death Space 2, la venganza. Death Space 2, la venganza. Quita, quita. No, no, no. Paso de matar a los bebés estos. Sí, puedo. No, no, déjame en paz. No me llores, no me llores. Dime que la escalera, por favor, está abajo. No, porque me falta la manivela. Claro. También te digo que podía haber probado a coger la manivela ahora, ¿no? ¿O qué? Voy a tener que usar el... Espera, puedo. Se han abierto todas las cadenas. No, espera, espera, espera. No me llores. Mini frasco de lauda, no. Ostras. Vale, pensé que me quedaba... Pensé que me quedaba un toque al menos más. Vale, pues no. No me quedaba un toque más. Nos vemos ahora donde lo acabamos de dejar y recorremos, porque claro, entiendo que lo que ha hecho el mecanismo, la palanca que hemos movido, es quitar todas las cadenas de las puertas, de las celdas. Entonces podremos entrar, pero el rollo niños-bebés, uff, no es lo mío, tío. Vale. Por un momento pensé, digo, igual con un cuchillazo muere, pero no, por ser bebé y tal, y que había muchos y eso, pero no. Entonces, bueno. Tengo que correr mucho, pillar las cosas que veamos, y tiene que haber en alguna de esas celdas que ahora están abiertas, entiendo que tiene que haber una manivela para la escalera del otro lado, supongo. Ahora os veo. Vale, tú, estoy repitiendo los pasos para llegar a donde estábamos, y yo esto antes no lo vimos, ¿no? O que, o lo salté, o hubo un fallo en mi mando, o qué fue. Cuando le di la cuerda, no nos dijo nada, yo di por hecho que sabía ahorcar, y no, no. Claro, estoy repitiendo todos los pasos para llegar a donde estábamos, claro. Vale, dice, sí, escuché una conversación y hay otra forma de entrar. Hay un cuadro junto a la chimenea en la sala de billar. En ese cuadro hay un mecanismo que abre una entrada secreta. Hay un cuadro junto a la chimenea en la sala de billar. En ese cuadro hay un mecanismo que abre una entrada secreta. Vale, es... vale. Ok. Tampoco hace falta que nos dijera nada, ¿no? Porque es el de Umbra. Estoy seguro de que ese camino te llevará al despacho del conde. Ahora tengo que irme. Vale. Ok, bueno, al menos esta vez lo he escuchado. Antes os juro que yo no le he dado más de una vez, ¿eh? Igual es mi mando que hace cosas raras, o bueno, que al juego no le ha apetecido decírmelo. Pero bueno, tampoco es nada del otro mundo porque es donde estamos. Sigo hacia donde estábamos, ¿vale? Os veo ahora. Claro, es verdad que es la única en la que no dice nada. Es la única que tiene marca de que estuvo aquí, retenida y tal, lo que fuera. Pero no dice nada de que eso sea mala para los experimentos que hacen aquí. Y la muñeca tenía una M bordada. Os acordáis de Mary, claro. Claro, claro, claro. Tiene todo el sentido del mundo. Bueno, ahora volvemos con esta otra vez, claro. Voy a seguir. Lógicamente voy a hacer la misma acción que hice antes, claro. Pensé que habías muerto. No sé si me reconoces. He cambiado, lo sé. Todos hemos cambiado. Aléjate de mí. He encontrado bla, 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 bla. La niña ha intentado acercarme, pero huye de mí. Si pudiera atraparla... Es que no me gusta... Si pudiera atraparla, podría arreglarlo todo. ¿No lo recuerdas? Todo está relacionado con ella. Ayúdame a encontrarla. A ver... Vale, estamos igual que antes. No sé por qué no puedo... No puedo seleccionar... Con el mando, pero vale. Al ala oeste de la mansión. Tal vez pueda atraparla. Quizá aún pueda arreglarlo todo. No me gusta la palabra atraparla, tío. De todo lo que dice. Bueno, y que... Joder, da muy mal rollo. ¿Qué quieres que te diga? Vale. Para no tener que repetirlo todo he guardado. Lógicamente, pero he guardado... O sea, que tengo que repetir esto otra vez, claro. Obviamente. Mira, esto ni lo había pillado. Que tengo que repetir esto de conversación cada vez que me maten. Lo digo porque ahora... Seguramente me vuelvan a matar. Pero vale. Vamos a intentar esquivar a los bebés llorones, tú. Vale, esta es la primera puerta. Y voy hacia la salida. Salida la tengo cubierta. Vale, y aquí abajo, ¿qué? Vale, intentamos un bebé... Llorón, cargárnoslo. O debería intentar... Es que esquivarlo no voy a poder. La luz importa, tío. La luz les importará a estos. Voy a pasar tan cerca que yo creo que da igual, ¿no? Oye, igual. Igual la luz. Igual la luz sí que importa. A ver. Joder, qué mal rollo de habitación, colega. Vale, aquí parece que no hay nadie. Tenía una habitación de niño arriba. Muy mona, muy super guay. Pero aquí hacía lo bueno con los niños, claro. Medio fragmento me lo quedo. Arriba ponía dad, o sea, papá. Y aquí veis lo que pone, ¿no? Muerte o morir o... Morir, sí. Die. Es que críos, ¿eh, chaval? A ver, yo creo que en esta casa han hecho de todo con todo bicho viviente. Pero niños, tío. Vale, voy a apagar esto a ver si realmente les influye. Es que no sé si es la luz, el ruido, pero al menos este no se ha despertado. Vale, arriba creo que está... Donde hemos estado nosotros ahora, ¿no? Donde la mujer araña. Vale. Entonces, voy a ir por abajo. Intento ir despacito, por favor. Pasa que había uno... Vale, no he dicho nada. Tío, es decir, había uno en el que... En el que le daba igual. O sea, quiere decir que se... Aquí no había ninguno, ¿no? La luz le daba igual. Vale. Hay que acabar con ellos, tío. Porque si no se van a despertar unos a otros. Bueno... Bueno... ¡Hala la madre que trajo al niño! ¿Qué dices tú? No, no. Lógicamente nos mató. ¿Cómo no nos va a matar? Si de un comid... Si de un bocado ya te deja a ti eso. O sea... O sea... Ostras, colega. A ver... Como mucho gasto, otro más. Es que claro, es que un golpe me van a dar, seguro. O sea, un golpe más me van a dar fijo. Y es que correr de ellos... A ver, ¿dónde...? ¿Está aquí ahora el que...? La cuenta... Claro, al salirme de la zona... Igual reinicia posiciones, no lo sé. Y daños. Tiene toda la pinta, ¿eh? Tiene toda la pinta. Nada, tú, los bebés estos hay que esquivarlos, entonces. Pero... No sé si voy a ser capaz. Sobre todo con el que había dentro de la sala, ¿no? Aquí en este... Aquí, en este de la derecha había uno dentro, creo. Y es que da igual parece el ruido que hagas que no. Que si se despierta, se despierta, ¿no? No influye para nada. Yo lo intento, pero creo que da igual. O ahora no da igual, no sé. Es que había uno despierto allá. Ah, vale, no. Es que aquí ni había entrado. Aquí ni había entrado, ¿pa' qué? Vale, a la izquierda hay algo, a la derecha hay algo. En los cubos pone solo. Palón. Y arriba pone... No sé qué. Una clave de algo que voy a hacerle otra foto. Obviamente. Porque estoy yo como para andar yendo y viniendo con los niños estos mordisquitos. Vale, no. Estaba... Haciendo otra cosa en el teléfono y va a ser que no. A ver. Será una clave... No sé muy bien para qué, la verdad. Porque... No, estoy pensando si en el ascensor... En el ascensor... Podía ser. No sé. Había dos símbolos de esos, pero no... No exactamente estos, creo, ¿no? Bueno. Ya veremos. A ver. Estas celdas se encerraban niños aquí. Es horrible. Vale. ¿Esto qué es? Algo brilla en el fondo de esta grieta. Tal vez podría usar... Oh, maldita sea. Las tenazas, tío. Las tenazas. Recoger muñeca rota. Recoger tinta. Vale. Vale, a ver. Es la muñeca de porcelana de Mary. Está destrozada y atravesada con ramas secas. La misma que yo le di. Pero se la di... Bueno. Bueno, puede ser. Es decir, es la misma que yo le di, pero que se la di... Cuando ya había empezado la pesadilla. Está loca. Pues tengo que intentar ir por las tenazas ya. Es la segunda celda por abajo, ¿no? Pues esta es la primera. Ahí estaba la señora araña y aquí no había nada. Vale, voy a las tenazas. A ver, en realidad las tenazas las tengo al lado. No pasa nada, pero bueno. Bueno, ni siquiera sé si es lo que necesito, pero... Vale, voy a hacer lo que... Quería hacer desde el principio, que más o menos es llevar... Las cosas estas que voy encontrando. O sea, la llave y las tenazas para ver para qué valen. No sé si te avisará el juego. Por ejemplo, si ahora uso las tenazas y ya no hay que usarlas más... Te avisará de... Bueno, esto parece que ya no se va a usar más. ¿Lo descartas? Entonces, no sé si van a hacer. Porque es algo... Es una utilidad muy de videojuego, pero que no tiene lógica en el... Bueno, si le buscas lógica, vamos. Vale, a ver. ¿Iba con la luz encendida antes? No estoy seguro. Creo que da igual, ¿eh? Que estos bebés cabezones se encienden. Se... Despiertan cuando quieren y punto, pero... Yo qué sé, por si acaso. Poner todo de nuestra parte. Vale, llave en espiral. Tenemos varias puertas de esas. Ok. Ok, 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 ok. Vale. Vale, a ver. Voy a intentar irme por donde he venido, porque no quiero pasar por delante de él. A lo mejor la idea es no hacer ruido delante de su careto, aunque estén durmiendo. No sé. Vamos a ver arriba. Qué pinta tiene por aquí arriba la cosa. Bueno, es que aquí no tengo mapa, claro. Iba a decir, llave en espiral. Sé que arriba había en el piso de arriba. Y también es verdad que teníamos acceso al desván y no he ido todavía, ¿eh? Quiero intentar mirar... Vale, allí no quiero ir porque se va a despertar. Vale, hay que pasar por aquí. Pero es que se va a despertar, ¿no? A ver. Yo creo que pasé todo, ¿no? Pasé despacio y sin luz la primera vez también. No hace ningún movimiento ni nada. Nada, nada. Que quiere llorar y quiere llorar, tú. Por mucho que huya, le sigue todo el rato. O si me alejo lo suficiente, vuelve a su sitio, entiendo. Vale, voy a entrar aquí. Que es donde estaba este. Y entonces, claro, aquí es donde jugamos a... Pillar esto al salir corriendo. Y aquí hay dos, que es un... Vale, vale, pero están... Vale, pero están como reiniciados, ok. Vale, ahí entré. Esto es lo que no tiene salida. Y ahí a la derecha... Adentro. Vale. A ver, ¿qué pone? Infierno, pone los cubos. Nada brilla. Nada brilla. ¿Qué hacemos? Nada brilla. No habrá nada de nada, seguro. ¿Veis alguna manivela o algo? No. A ver si abro, ¿cómo está el de fuera? Se despierta. Me da tiempo, me da un segundo, para moverme a la derecha y se despierta. Me extrañan, en esta habitación no hay absolutamente nada, ¿no? Lo que pasa es que, claro, ponte tú a esquivar a este. Ponte tú a esquivar a este aquí. No sé, decía algo, ¿no? Ahí, ¿o qué? Recoger moneda extraña. Vale, sí. Uf. Vale. Quieto. Quiero ver qué es esto. Una extraña moneda. No tiene ninguna inscripción. Solo algo que parece un gusano en ambas caras. Bueno, parece como un gusano alrededor de una calavera. Estupendo. Vale. Vamos hacia la derecha. Sigo sin encontrar la manivela que estoy buscando, ¿eh? Y me he quedado sin habitaciones en las que entrar. Totalmente. Bueno, también soy idiota. Tengo la llave, claro. Tengo la llave del piso de arriba. O sea, por arriba de habitaciones. Así que me voy. Me voy porque aquí a la izquierda no había camino. Vale. Me voy. Me voy, me voy. Que los mordiscos de estos te dejan cao, tú. Paso. Vale, a ver. Vamos a dejar cosas. Voy a guardar, obviamente. No quiero repetir esto. La moneda no sé para qué es. Fuera. La muñeca. La llave me la quedo. La muñeca, ¿qué? Vamos a dejar esta llave. Nah, las llaves las voy a llevar las dos. Estas dos cosas voy a dejarlas, tío. La muñeca es que no sé si llevarla todo el rato. Nah, no. Por ahora no. Por ahora no. A ver, el rollo de la espiral era arriba. Vale, en el sótano, al lado del ahorcado. Bueno, del tío de la cuerda. Ahí vamos a ir ahora. Porque ahí es un sitio. Y el otro sitio era... Vale, en el desván. O sea, en el primer piso. Yendo por la izquierda. También. Vale. Son esos dos sitios, aparentemente. Sí. Vale, voy a guardar y vamos al sótano primero. Vale, a ver si tenemos el camino despejado, que no estoy seguro. Esto es por cierto. He intentado acercarme antes cuando estaba dando la vuelta y no... Ni hacen nada, ni me puedo acercar a atacarlos. Los que están en el suelo. Ay, Dios, que no lo había visto, loco. Tú eres Mary, ¿verdad? Mi nombre es Víctor. Tienes que venir conmigo. Debemos encontrar un lugar seguro. No tiene cara de mucha alegría la niña. Está muerto. Ah, el que tienes ahí debajo. Sí. Jolín, esto de... Es muy Silent Hill 2, ¿no? La niña subida en la tapia. Moviendo las patitas y riéndose un poco y tal, ¿no? Sí, no pude hacer nada por él. Él los encerró en el sótano. Escuché los gritos. ¿Él quién, el muerto o el dueño de la casa? En realidad, fue bastante divertido. Oye, niña, no me pongas cara creepy, ¿eh? No sabes lo que dices. Esto es peligroso. Ven conmigo. Quizás pueda encontrar un sitio seguro para ti. No necesito tu ayuda. Sé cuidarme yo sola. ¿Sabes una cosa? Te escuché hablando con el monstruo de ahí abajo. Vaya, hombre. Con la señora araña. Le dijiste que me habías visto. ¿Y si viene a por mí? ¿Y si quiere hacerme daño? Pues estaba dudando de si había hecho bien o no, pero... Casi te digo que me cae mejor la señora que tú, ¿eh? Ah, qué divertido. Es que mira qué cara, loco. Por cierto, ¿ya has encontrado a Alisa? ¿Sabes de Alisa? ¿La has visto? No, pero te escuché hablar de ella. ¿Es alguien importante para ti? Es mi esposa. Temo que esté en peligro. Si de verdad es tan importante para ti, debería seguir buscándola. Niña, me estás cayendo un poco mal. Baja aquí. Que te meto. Que te crujo. No lo sé, ¿eh? A lo mejor no hemos hecho mal en decirle al monstruo. A la niña tenga algo que ver con todo lo que está pasando. Oye. Es que no es ella con lo que interactúo, pero... ¿Qué pasa si llevo la moneda? La moneda, sí. La... Bueno, es que voy a salir y no va a estar, claro. Bueno, voy a intentarlo. ¿Qué pasa si llevo la muñeca? ¿La muñeca yo hago algo con ella? ¿Si la uso? Quiero decir, si la equipo. Vale, no. O sea, no la saca como el cuchillo ni nada. ¿Ella va a estar ahí o ya no? Sí, ahí está. Oye, niña. Una muñeca. No te da igual. Vale. Había que probar. Había que probar. Pues no sé. La niña yo pensaba que estaba súper indefensa y aterrorizada y no se la ve así, ni mucho menos. Entonces, no sé. ¿Creéis que debo llevar...? No. Vamos, no. Deber debería, pero... Digamos que la magia de cargar partida y ya está. Vale, dije que íbamos a ir al sótano. Pues al sótano nos vamos. Por aquí todo bien. ¿Alguna novedad? ¿Bichos raros? No, no. Vale. Vale, ahora está este bicho aquí. ¿Qué paso de él? Porque... Bueno, es que tengo que ir por ahí. No me apetece darme el paseo por la ruta larga, la verdad. Voy a tener que matar, ¿verdad? A ver, bicho. Que no quiero matarte. Si te digo la verdad. Ojo de, ves. Comparado con el bebé, tú... Este da... Hace caricias. Esto sigue cerrado, ¿no? Vamos al lío. Puerta está abierta. Una sala de... Una sala de... Operaciones. Recoger munición. Hay una escalera. Esto baja... No, es otro sitio, ¿no? Es otro... Es otro lugar. Está de las mazmorras, pero no es el mismo de los niños bebés. Por favor. Que me muerden una vez y me matan. Vale, eso suena... A arma nueva... Quizá. Atizador. Un atizador de acero es lo suficientemente robusto como para servir de arma. Vamos a ver... Qué... Tal. Gua. Lo que pasa que es lento como su... ¿No? A ver, voy a llevarlo, pero... Uf. Muy lento, eh. Muy, muy lento. ¿Dónde va a dar esto? Vale. Ya sabemos dónde va a dar, claro. Aquí está la salida de este tipo. Dios mío, para esto quería la cuerda. La manivela. Y tinta. Vale. La puerta está... Ah, no puedo abrirla desde dentro, ¿no? Bueno, la manivela no hay misterio, ¿no? Es la de abajo, entiendo. Es una manivela de hierro que sirve para poner en funcionamiento algún tipo de mecanismo. No. Ah, Dios. Ha sido eso. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es eso, tío? Entiendo que se tendría que haber oído un megaestruendo, pero... ¿Qué ha pasado? Pues yo que sé que la cosa esa, viva, asquerosa está por todas partes Me siento mareado ¿Dónde estoy? Vale, ha cambiado el... Bueno... Pero que solo tengo un atizador súper lento que no me saques bichos, tochos Espera, espera, espera No me ve, ¿no? Vale Quiero intentar huir lógicamente Porque me va a matar y voy a tener que repetir y odio repetir cosas Tampoco sé muy bien dónde leches estoy También te digo, ¿eh? ¡Bueno! ¡Uey! ¡Bueno! ¡Festival! Ahí había algo Ese soy yo ¿Por qué? ¿Por qué no? Claro ¡Claro! ¿Por qué no? Bueno, ahí había algo que mirar que lógicamente no puedo mirarlo ¿Qué ha sido eso? Pues no lo sé No tengo ni idea dónde estamos Si estamos vivos, muertos, Víctor ¿Será yo? Me cuesta recordar Las cosas no pueden entrar aquí dentro Pero pueden atacar Espera, espera El bebé no puede entrar, ¿no? Bueno, a ver Yo voy a leer O no Es que quiero ver si puedo Toma Toma, hombre Vete a morder A quien yo te diga Vale, confiaba en que el atizador Ah, vale Es que le estaba dando al grande Yo pensaba que le estaba dando al bebé Confiaba en que el atizador matara más rápido Bueno, al menos desde aquí Puedo matarles bien ¿Qué? ¿Ahora quién llora, eh? Toma, hombre Pobre niño Lo que habrá sufrido, hombre A ver, es que quiero ver Qué había aquí Vale Vale, iba a decir No es una tontería Pero claro Error Vale, pues nada Al final he hecho esto para nada Porque por aquí Al principio no me he dejado nada más ¿No? Oh, Dios Oigo lamento No, no Voy a volver a la derecha a leer, eh El inventario está lleno Claro, no puedo pillar ese diente A ver Vamos a leer aquello Pensé que era leer aquello Y que pasara algo Pero va a ser leer aquello Volver y ver un lamento ahí Raro, chungo, ¿no? Y esto parece Pues el piano de casa Entiendo, ¿no? El cuadro de Alisa Edmund está Buscando a nuevos integrantes Para el pacto Que estén dispuestos a todo Como nosotros Algunos llegan a Graf Bueno, he dicho todo el rato Grau Gil Y no sé si es Graf Gil ¿Era Graf Gil o Grau Gil? No sé Y se marchan al poco tiempo Otros se quedan Edmund ha Demostrado una gran fuerza De voluntad Ha hecho cosas Que mi antiguo yo Hubiera aborrecido Pero que ahora Considero necesarias ¿Tras el dolor Vendrá la recompensa? ¿No es eso Lo que repite una y otra vez El padre Graham? A veces me resulta difícil Seguir adelante con todo esto Me pregunto si es lo correcto Alisa Estoy seguro De que no aprobarías Lo que estoy haciendo Pero es mi última esperanza Vale, está claro Que sí que estuve aquí Trabajando junto a Junto a Ledmon Un tiempo Yo que sé Tendrían, no sé Acto con alguna Demonio, criatura No sé qué No sé ¿Se paga con bebés? No tengo ni idea Ha hecho cosas Que mi antiguo yo Hubiera aborrecido Pero que ahora Considero necesarias El padre Graham Estoy seguro De que no aprobarías Lo que estoy haciendo Pero es mi última esperanza Está buscando A nuevos integrantes Para el pacto Algunos llegan Ahora entiendo Que por eso te pregunto Lo de que estás dispuesto A hacer Para pillar integrantes Para este pacto Que junto al padre Graham Hará que puedas curar A quien tú quieras De lo que sea A cambio de ¿Qué? La vida de otros O algo así No sé Vale, vamos hacia atrás Y el diente Pues me fastidia Pero no lo puedo pillar Y no sé si podré volver aquí A ver Que nos encontramos aquí ahora Porque no voy a malgastar vida Obviamente Oye, que mal rollo eso No sé si puedo soltar cosas También te digo Entiendo que no 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 puedes Joder, que mal rollo No veo nada Ostras Vale No veo nada Pero lo tengo delante ¿Qué fue esa aparición? Parecía una mujer Con un cadáver En sus brazos Parecía como un bebé, tío O sea Una túnica negra Muy tal Me recordaba Lo de la dama blanca De la estatua Del centro del vestíbulo O la muerte Pero no sé si Lo que llevaba en brazos Era como un Bebé o algo No sé O un cadáver grande O sea, grande Normal, no sé Si vuelvo hacia atrás La cosa vuelve a ser normal La cosa vuelve a ser normal O sea, que ese diente Lo hemos perdido No sé para qué van en los dientes Pero ese diente Lo hemos perdido Uff Vale No, necesito irme a la Al laboratorio Necesito ir al laboratorio Sí A guardar Bueno, y a Quitarme cosas de en medio Uy, colega Qué lentitud Que lentitud De ataque Casi echo de menos El cuchillo Entiendo que es menos ataques Pero no sé si Casi prefiero el cuchillo La verdad La puerta de abajo Esto qué era La puerta de abajo De aquí Qué era Yo entré En la puerta de abajo De aquí Entré aquí No entré aquí Obviamente O si entré No O bueno Igual vine y no quise entrar Porque había un Enemigo Uff Me ha dado Creo que no, ¿no? No me acordaba de esto Creo que Creo que entré Vi el bicho Y me largué Puede ser Bueno No puedo llevar esto Así que tampoco A ver Uff Oye El atizador será Es que estoy pensando Jolín Qué ganas de conseguir el sable El atizador servirá Para sustituir al sable A lo mejor, sí Que el sable sea un poco Más rápido Digo Vale Pensaba que había otro De los tal Por aquí Miércoles Bueno, ya que estoy Voy a mirar Por si me dejé algo También Pero No era aquí Donde quería venir Claro Ya Perdón Perdón, perdón Pero bueno En este tipo de juegos Entendéis lo que De qué va, ¿no? Quiero decir El ir de un sitio Para otro Es lo que hay Tampoco estoy tan lejos Ese medio laudano Estoy pensando En volver a por él Debería volver a por él Porque no me voy a acordar Que esté ahí A ver A este le puedo atacar Desde aquí Porque No, hombre Hacia arriba A colega Ahí le muevo Este me da pena A ti Me da más pena A este que el niño Cabezón Mordisquitos ¿Quieres mirar Para arriba Mando del siglo pasado? Pero lo siento Tengo que quitarme Cosas de en medio Lo siento Estoy yendo al laboratorio Vale Vamos a ver Vamos a ver Musiquilla Por favor Gracias Te pedía Sal con aceite Aceite de vitriolo Vale, vale Perdón 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 Vamos a ver Cuchillo Adentro Munición Para allá Esto Para allá Esta llave Por ahora Que se quede ahí Esta me la quedo yo Esto también Porque aunque vayamos A por la espada A ver si el Batizador vale Todo correcto Dientes Teníamos que tener dos Pero bueno Vale Voy a ir a por el Laudano de abajo Voy a por el Laudano de abajo ¿Dónde era el Sable tío? Era En el ala Este ¿Verdad? Creo que era En el ala este En el ala este O ahí arriba O aquí arriba En el ala este También Pero bueno Arriba Y en el primer piso Tenemos que ir a gastar Lo de la espiral Y así confirmamos Si nos avisa Cuando usemos Lo de la espiral Si ya No hay que usarla más Que no lo sé Vale Os veo Llegando Al ala este Buscándolo del sable A ver ¿Puede ser esta sala? Es esta sala Vale, vamos a probar A ver si me deja Pillar el Hay un mecanismo Que soporta En el soporte Del arma No me deja ¿No? No No me deja Vale Pues nada No Pues a seguir Seguir buscando Un sable Defectuoso Un sable en mal estado O algo así Vale Vámonos Al Al primer piso A ver la llave Espiral Antes de ir dejándolo Ya por hoy Me han pegado Un golpe Me han pegado Un golpe Estoy ahí No super grave Pero bueno Entiendo que Lo que tendré que hacer Para que no me mate Un bebé De un mordisco O cualquier random Será curarme En cuanto tenga Las primeras marcas rojas Alrededor Será ya la idea Digo yo A ver Tenemos llave espiral Otra silla de ruedas Pelarañas O lo que sea Eso asqueroso De la mujer araña Parece ¿Qué tenemos aquí? A ver Hoy he llegado A Grau Hill Edmond me ha comentado Que soy el último En llegar Y me ha presentado Brevemente A los demás integrantes Víctor me ha llamado Especialmente la atención Noto la tristeza En su mirada No he querido preguntarle El motivo por el cual Se encuentra aquí Con nosotros A fin de cuentas Dudo que nadie Quiera hablar de ello Edmond dice Que el pacto Que vamos a sellar Va más allá De las reglas escritas Que rigen el universo Cuando habla de esa forma No puedo evitar pensar En un vendedor De remedios milagrosos No le creería Si no hubiera visto Con mis propios ojos Lo que es capaz de hacer De todas formas Seguiría el mismísimo Diablo Si me diera la más mínima Esperanza de poder Abandonar esta maldita Silla de ruedas Espero que la próxima Vez que nos veamos Podamos dar un paseo Caminando juntos Parece que lo que Él hacía funcionaba Porque tendría pactos Con Inserte aquí Criatura, demonio Lo que sea Y algo se fue de madre O algo falló En el pacto que hicimos Alguien se echó atrás Algo así Por eso Ha pasado todo esto La esperanza es lo último Que se pierde O eso al menos Se suele decir En estos casos Tuyo Wesley S Otro de los Bueno Huespedes Munición La silla de ruedas Y en principio Nada más Vale En principio Nada más Ok Pues Uy Perdón No quería ¿Qué hago? Nada Lo vamos a dejar por aquí Mañana Sí, lo vamos a dejar por aquí Mañana vamos a usar La manivela Corriendo como Liber y Benji Ahí entre Entre los Estos Tú Entre los Bebés Llorones Estoy mirando Bueno Al desván No he ido Pero no hacía falta Claro Bueno Al desván Hay una puerta Que sí puedo abrir Ya Hay una media luna Que no Pero la otra Sí puedo abrirla Así que Espérate Voy a ir Voy a hacer eso Vamos a ver Esa habitación hoy Y mañana Miramos Miramos Si lo diré Lo de la manivela Entiendo por donde los bebés llorones Y entiendo que llegando al despacho Al fin A ver Aquí es que no he mirado nada Oigo ruidos chungos Pero no hemos mirado nada De nada Quitamos llave de media luna Mira La ganzúa para el comedor Parece una especie de telaraña Se ve lo que hay al otro lado Vale Es un enemigo Parece normalito Bueno normalito De los primeros que vimos Aquí sí que se puede entrar ¿Qué hay aquí? Una sala de Pintura Tres, tres, uno, dos Y un dibujo de Pues un demonio Parece No sé Voy a Como no Siglo veintiuno Al rescate Voy a hacer una foto Porque para algo Valdrá el tres, tres, uno, dos Ese que pone ahí Vale Esto Listo Algo más Recoger Jolín La pistola Tú La pistola la podía tener Hace un rato Si hubiese subido al desván Pero como soy idiota También te digo que no me veo Usando la pistola Es lo típico Que dejaré, dejaré, dejaré Hasta algún jefe Si es que hay un jefe O sea Jefe, enemigos, tochos No lo sé Pero vale Vamos a ir al comedor Vamos a No, al final voy a hacer Un huevo de cosas ahora En dos minutos Vamos a ir al comedor A gastar la ganzúa El blasón Que está encima De la sala de juegos Guardo en la sala de juegos Y mañana seguimos Y me llevaré la pistola Aunque No la usaré Supongo Porque ocupará dos huecos Claro, el arma y la munición ¿Algún enemigo por aquí Toca pelotas? No, no Vale Gracias Eh, ganzúa Más munición O también Es que habrá que ver Como defectiva es la munición Porque munición Tengo más Bueno No muchísima Pero bueno Es que estoy mirando Aquí arriba Era un pasillo Que terminaba en una puerta Que no puedo abrir Vale La pistola Ah, claro Espérate Tengo que ir a por el otro Blason Por la otra mitad Que no sé si podías dejar mitad y mitad O tendrías que Que juntarlas Sí o sí Esto para allá Esto creo que para allá Esto para acá Munición tengo once Bueno, tampoco te creas Pensé que tenía unas pocas más Pero por ahora no lo voy a llevar La munición Entonces nada Vamos a pillar El blason de Grau Hill Parece que forma parte de un mecanismo Vamos a dejarlo Pillo la pistola Y ya me despido Bueno De la que vengo a guardar Y mañana Vamos abajo A ver que Que vemos por el otro lado Pistola Una pistola Harper's Ferry Está en perfecto estado Bueno, gente Pues lo dicho Mañana Vamos a ver que hay más allá De los bebés llorones Muchísimas gracias Por acompañarme Sed buenos Vemos Si queréis Mañana Seguimos explorando Grau Hill ¡Gracias!